Empecemos muchachos, a ver, son como 50 preguntas, pero yo sé que van a salir bien. Empecemos muchachos, a ver, ¿qué es? No, ¿qué es no? ¿Por qué se manda a hacer la prueba de sensibilidad? No sé, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, las clases son martes y jueves, 8 de la noche, hora Perú. Y si TikTok no me la deja, yo, perfecto, empezamos muy bien. Yo grabo y lo subo a YouTube. Perfecto, para saber si tiene alguna alergia. Muy bien, los que están nuevecitos se van a extrañar, pero la prueba de sensibilidad existe. Y es exactamente por lo que ellos están respondiendo. Es para saber si el paciente es alérico a el antibiótico que le vamos a administrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando el paciente llega y el doctor le está haciendo una entrevista y le dice, ¿usted es alérico a algún medicamento? Y si el paciente llega a decir, un día me pasaron un antibiótico y me broté. Nosotros vamos a entender rapidito que probablemente sea alérico a algún tipo de medicamento. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a hacer la prueba de sensibilidad. Muy bien, muchachos, 20 puntos. Empezamos súper bien. ¿Cuál es la jeringa que yo utilizo para empezar a hacer la dilución? ¿La piscina viene? ¿Lufilizada? Para yo hacer la reconstitución. ¿De cuánto CC es la jeringa que yo debo utilizar? Para yo hacer? Empezar de 20, de 10 CC en Belkirincón. Muy bien, 10 CC. Dayana, aquí estamos para aprender. Si le pasa como a mí, como el día ese, que yo no tenía una de 10, yo saqué una de 20. Pero el deber ser es que sea de 10. Muy bien, eso es para yo hacer la reconstitución, ¿verdad? Porque el medicamento es liofilizado. Excelente. Ahora, ¿cuál es la jeringa que yo voy a utilizar para empezar a hacer la transformación y hacer la prueba? ¿Cómo se llama esa jeringa? Aquí la tengo. Cuando me la escriban, la muestro. Tuberculina. Muy bien. No tiene nombre, pero tiene cara de un gatito. Maru, Yané, Gris, Li. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Dónde están los hombres? Leo puras mujeres. Excelente. De insulina no, Eucariz. No, de insulina no, corazón. De tuberculina. Mi hermana Melisita. Mi hermana le dice, hola, Pequitas. Es mi hermana mayor, que la amo. De tuberculina. De tuberculina. Estamos para aprender, muchachos. La pruebita de sensibilidad se hace con la jeringa de tuberculina. Ok. Muy bien. Sigamos. A ver. ¿Es necesario que yo al paciente le tome los signos vitales antes, durante la pruebita? Pregunto. ¿Es necesario o normal? No importa. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Excelente. Sí. ¿Por qué? Porque de una vez me va... Si el pacientito va a hacer una alergia, de una vez me va a indicar su corazoncito, va a empezar a latir muy rápido. Muy necesario. Excelente. Excelente. Y ahí es cuando yo me voy a dar cuenta de que sí, mi amor, esa diferencia de musulina y tuberculina están en las clases de la jeringa. Es que nos desviamos y empiezo a responder esas preguntas. Yo pregunto. Ustedes responden. Entonces, ok. ¿Qué pasa? Por eso es tan importante de que al paciente se le tomen los signos vitales. Ya vamos a terminar con estas. A ver, muchachos. A ver, ¿cuánto tiempo espero yo para saber la reacción? Una vez que yo haga esto, ¿sí? Y haga, marque aquí cuántos minuticos tengo que esperar para saber si el paciente me va a hacer una reacción entre 5. Muy bien. Entre 5 a 20 minutos. Algunos dijeron 5, otros dijeron 15, de 5 a 10. Pero sí, muchachos. Es entre 5 y 20 minutos. Probablemente ya al minuto 2, 3, ya empieza el paciente a ponerse un poquito rojito, pero el minuto 5 me va a confirmar. ¿Ok? Muy bien. Excelente. ¿Se dan cuenta que sí saben? Me encanta. Ok, muchachos. A ver, les pregunto. ¿Qué es la oxigenoterapia? Oxigenoterapia. Esa fue una clase espectacular que tuvimos aquí. ¿Qué es la oxigenoterapia? La administración de oxígeno. Tentamente para dar oxígeno al paciente. Muy bien. Ajá. Administrar oxígeno al paciente. Excelente, muchachos. Está muy bien. La mayoría de veces es indicada con el médico, ¿sí? Todo va a depender también del lugar o del criterio de enfermería. Por ejemplo, si yo llego con un paciente, si yo llego a tener un paciente que yo veo que amerita y el doctor a lo mejor no me contesta en el momento, probablemente le pueda colocar 2, 3 litricos, ¿no? Y ahí es donde vamos a entrar en acción. A ver, muchachos. Esto es una cánula binasal para la administración de oxígeno, pero mi pregunta es, ¿cuánto oxígeno yo puedo pasar por la cánula binasal? ¿Cuánto oxígeno yo puedo pasar por la cánula binasal? Estaba así. Muy bien. De 1 a 5. Muy, muy bien. Bien, los que escribieron 2, los que escribieron 3, perfecto. Hasta 5. Excelente. La tienen clara. Muy bien. Excelente. Y por una máscara clásica, la clásica, la normal, por esta mascarita, ¿cuántos litros puedo pasar? ¿De 5 a qué? Porque la binasal es hasta 5. Entonces, esta es de 5 hasta... Gracias, Rocío, por compartir el live. De 5 hasta 10 o hasta 9. Perfecto. Excelente. Ustedes son unos ángeles de Dios. A ver, muchachos. Y con la máscara de reservorio de 10, porque si la clásica es hasta 10, entonces, la de reservorio de 10 hasta 15. Muy bien. 40, Maripaz. No, mi corazón. 40 es con máscara de alto flujo, como la... Se me olvidó ahorita el nombre. La Venturi. Pero estas son máscaras de bajo flujo. De 10 a 15. Gracias por el corazoncito el que me lo envió. No sé quién me lo envió. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Más de 10 litros. Ok. De 10 a 15 litros con la máscara de reservorio. Excelente, muchachos. Vamos bien con oxigenoterapia. A ver, muchachos. Recuerden el humidificador, que es el vasito. ¿Qué es el vasito? ¿Qué funciona? El humidificador. ¿Qué funciona? Hace el humidificador. La palabra lo dice. Humidificar el aire. Humidificar el oxígeno. Excelente. Para que no entre, para que no reseque, para que... Ahí está. Quiero explicar y todo lo dice. Muy bien. Para humidificar el oxígeno y pueda entrar húmedo a nuestras vías aéreas y no reseque la naricita del paciente. Muy, muy bien. Excelente, muchachos. Por eso es que es tan importante nosotros saber cuánto es, cuánto oxígeno por cada máscara. Porque si yo le paso más, por ejemplo, esta que llega hasta 5 y yo le pongo 7 u 8, de inmediato le va a quemar las vías aéreas al pacientito. Y así todo lo demás. Excelente, muchachos. Ustedes no me dejan ni siquiera hablar. Ajá, a ver, mis niños. Y el flujómetro, ¿se acuerdan? Yo los tenía. En la clase, el flujómetro. El flujómetro. El flujómetro, ¿para qué es? Sí, me da risa. Papas. Papas picantes. Me da risa. Ajá. El flujómetro, ¿para qué es? Para regular el oxígeno. Pero, ¿quién les dijo la pregunta a ustedes? Marca la cantidad de litros para el nivel. No, pues ya. Se acabó el examen. Muy bien, muchachos. El flujómetro es para yo regular los litros que voy a enviar. 5, 10, 3, 4, 10, 15 litros. Lo que yo voy a enviar lo voy a hacer con él. El flujómetro. Ajá. Y el manómetro, ¿qué me indica? El manómetro, ¿se acuerdan? Que son así, dos redonditos, que tienen muchos numeritos. Ay, Dios mío, eso es demasiado difícil. Dianita, pero hay gente que no sabe. Ajá. Para la presión, para ver la cantidad de oxígeno que tiene el balón. Pero, Carolina Escobedo, estuviste en mi clase. O te la sabías. Lissé también. Ustedes ya, muchachos. Listo. Listo con el oxígeno. Listo. A ver, mis niños. Ahora, empecemos con los vendajes. A ver, mis niños. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a empezar con este. Yo voy a hacer el vendaje y ustedes me dicen cuál es. Claro, esto no existe, ¿no? Bueno, primero para recordar. Ah, a ver. A ver, muchachos. Ajá, a ver. Esta es la venda. Estoy con el traumatólogo. Imaginémonos que es el más amargado de toda la clínica. El más altanero. El que le encanta la violencia intrahospitalaria. A ver. ¿Cómo le voy a presentar yo la venda al traumatólogo? ¿Cómo lo voy a asistir? ¿Con la pancita hacia arriba o con la pancita hacia abajo? ¿Así lo coloco? ¿Con la pancita hacia abajo o con la pancita hacia arriba? Arriba, 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 hacia arriba. Excelente, mis niños. 20 puntos. Muy bien, muchachos. Yo he dado la clase. Le explico a mis colegas y todavía veo colegas con esto así. El día que se encuentren con esos señores que le encanta irritar a la gente, que le encanta humillar a enfermería, se van a acordar de los videos míos. La pancita va hacia arriba. Recuerden como el caracol, ¿sí? Hagan en cuenta que está la casita del caracol y el caracolito va caminando y esta es lo que el caracolito tiene arriba o la tortuguita. Siempre arriba, mis niños. Entonces, como el caracol, dice Liseta, linda. Entonces, ajá, yo lo voy a colocar aquí porque, ajá, ustedes saben, ¿no? A ver, muchachos, si yo hago este vendaje así, de forma circular, así. ¿Cómo se llama este vendaje? Este vendaje es el funcionar o circular. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora vamos a pedir la ayuda de Dianita para los otros. Dianita, para los que no la conocen, ha sido la muñequita que me ha acompañado en todo. Voy a arrimar un poquitico esto para que ustedes puedan ver a Dianita, ¿sí? Ella es Dianita, ya tiene ropita nueva. Ajá, ajá, a ver, ¿ahí ven? Sí, ahí ven. A ver, voy a sacarle la piernita a Dianita, ¿sí? Así, y mire, pinté este para que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces, con la panza hacia arriba, yo le doy dos vueltas siempre con la pancita hacia arriba y siempre empiezo dando dos vueltas y de ahí sí voy a empezar a hacer el vendaje, muchachos. Subo una, bajo una, subo una, bajo una, no, subo una, bajo una, espiga, excelente, sherry, excelente, guara y todos los demás. Ajá, voy subiendo, muy bien. Bien, voy bajando, yo lo pinté en rojito para que ustedes pudieran ver la diferencia. Voy subiendo y voy bajando hasta aquí porque ya está más claro que el agua. Miren esta belleza. Ese es el espiga, 20 puntos, mis niños, muy bien. A ver, muchachos, si yo digo que resulta aquí este pacientito, vamos a ver, para qué unidad va a ir este pacientito, ¿ok? Lo agarro desde aquí, dos vueltas sin los deditos y voy a empezar a subir, dejando aproximadamente unos 3 centímetros. Venga, a ver, muchachos, ¿para dónde va este pacientito que le estoy haciendo esto? Para quirófano, muy bien. A este se le llama vendaje para sala de operaciones, muy bien. A este se le llama vendaje preoperatorio, ¿ok? ¿Y cómo sé yo que no me va a quedar muy apretadito? Porque mi dedito debe entrar. Si entra mi dedito, muy bien, vendaje compresivo, excelente. Vendaje compresivo, excelente, mis niños, muy bien. No, es que están sobrados, están sobrados. A ver, vamos a guardar a Dianita, porque ahorita la vamos a necesitar para los cuidados del recién nacido. A ver, muchachos, y si yo digo, esto para allá. A ver, aquí, otra vez la cintita porque, ajá, no tengo quien me ayude a sostener. Con la pancita hacia arriba. A ver, este vendaje, ¿cómo se llama? Y ya va, ustedes me perdonan, está todo en vivo. Ah, pues. Con la panza hacia arriba. Dos vueltas. Y uno para acá. Uno para acá. ¿Este vendaje, cómo se llama? Vendaje en ocho. Ay, pero ya saben. Yo pensé que ya está más difícil. Muy bien, muchachos. Vendaje en ocho. Excelente, están sobrados, están sobrados, están sobrados. Muy bien. A ver. Qué rápido. Ajá, mis niños, a ver. Recuerdan la clase de vía de administración y lo hice con Dianita. Ajá. Es que quiero agarrarlos. Recordar es vivir, dice Daniel. Sí, tienes razón. A ver, mi corazón. Diana, hiciste que todo está demasiado difícil. Diana, se llama como la muñeca. Ajá. A ver, mis niños. Cuando yo les hablaba de las vías de administración, hablábamos de que tenía una división. Recuerdan, la enteral y la no enteral. Dígame cuáles son las vías que entran en la enteral. Son dos. En la enteral, ¿cuáles son? Hola, de República Dominicana. A ver, mis niños. En la enteral, entra. Ya va. No. Ahí los quería agarrar. Ah, ah. Ahí los quería agarrar. Muy bien. Oral. Oral. Chirley. Oral. Y ahí está lo que dice Chirley. Muy bien. Ok. No. O sea, lo están escribiendo. Miren, muchachos. Tienen que saber la clasificación. Sí lo están escribiendo, pero ya me están escribiendo las que se están cumpliendo ahí. Les repito. La vía de administración tiene una división. En vía enteral y la vía no enteral. En la vía enteral entran la vía oral y la vía rectal. Y en la vía oral entra todo lo que las niñas están escribiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que entra por la vía oral? Los arabes, las tabletas. Incluso entra también la zona nasogástrica, las cápsulas, las gotitas. Ok. Vía son igual. Excelente. Eso en la vía oral. Y en la vía rectal, los supositorios. Ok. Los enemas. Muy bien. Ahora, en la no enteral también hay una división. Bueno, dígame, ¿cuál es la división de la vía no enteral? Eran dos. Una que sí y una que no. Los estoy ayudando mucho. Porque esto es el pan de cada día. Ajá. Ya. Endovenosis. Parenteral. Excelente, Guara. Parenteral. Muy bien. La parenteral y la no parenteral. Entonces, en la parenteral, recuerden, niños, la parenteral es donde sí se perfora la piel. Excelente, Lice. La parenteral es donde sí se perfora la piel y la no parenteral no se perfora la piel. Entonces, en la que sí se perfora la piel, que puede ser con una jeringa o con un cáteter, ¿cuáles son las vías por ahí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? La parenteral rompe la pielecita, perfora la piel. ¿Cuáles son? Intramuscular, intradérmica, sucutánea, intravenosa. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y en la no parenteral, si no me perfora la piel, entonces, ¿cómo me voy a curar? Si tengo una alergia aquí y me dice que no me van a inyectar nada, entonces, ¿cómo es que me curo? ¿Qué me voy a colocar ahí? Tópico. Muy bien. También entra la vía inhalatoria. Entran las cremas. Ah, si se la saben, si se la saben, le faltó ese pedacito chiquitito. Recordemos, muchachos, las vías de administración se dividen enteral y no enteral. En la enteral, vía oral, vía rectal. Y en la no enteral, parenteral y no parenteral. Listo. Muy bien. A ver, mis niños. Ahora, ¿recuerdan la clase de las abreviaturas? Bueno, yo coloqué 100. Ahorita le tengo como 30, ¿sí? Empecemos. Yo puede ser que les diga, les pregunto a ustedes, ¿cómo se abrevia? O solamente le doy la abreviatura y ustedes me dicen qué significa, ¿ok? A ver, si yo digo RN. Diana, insiste que está demasiado complicado, Diana. Complicado va a estar el jueves. Recién nacido. Excelente. Si digo, ¿cómo se abrevia zona nasogástrica? Recién nacido. Zona nasogástrica. SNG. Excelente. Volando. Dios mío. Ajá. Si digo STAP, ¿qué significa? STAT. Está chévere. Eucariz. ST una vez. Única vez. De inmediato, inmediatamente. 20 puntos. Me encanta. Los que no han contestado, no se preocupen que aquí, de inmediato, aquí la podemos ver. Aquí podemos aprender. Muy bien. Si digo, ¿cómo se abrevia? Nada por vía oral. NPO. Estefano. NPO. NPO. A, B, M, M. Esa banderita que arrancó me sale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Si digo, ¿cómo se abrevia? Por razones necesarias. Gracias, neighbor. P, R, N. Pero, ¿por qué contestan tan rápido? Mira, la gente de TikTok me escuchó, entonces. Me gustaría. Me gustaría, es que me gustaría aprender más. Que me gusta Enfermería de Bendiciones, chico. Me gusta como enseña. Mi corazón. En mi canal de YouTube, si eres nueva, ve toditas, toditas las clases, toditas y hay muchos más videos. Muy bien. Se están respondiendo demasiado rápido. A ver, creo que la gente de TikTok me escuchó. A ver, muchachos. Si yo digo F, U, M, que es FUM, ¿qué significa? F, U, M. F, U, M. Lo van a ver en las historias. Los que están en Materno Infantil, lo van a ver así. Fecha. Fecha de última menstruación. Ajá. C, X, ¿qué significa? Excelente. Fecha de última regla. Fecha de última menstruación. Muy bien. Me encanta, profe. Gracias, Marielis. A ver, muchachos, C, X, cirugía, ¿no? Pero, Dios mío. Ajá. ¿Cómo se abrevia miembros superiores? ¿Qué son estos? ¿Cómo se abrevia miembros superiores? Dulcita Méndez. Falta. MS. Falta. Falta. Todos están adquiriendo MS. Falta. Ahí, ¿vio? Falta. M-M-S-S, muchachos. M-M-S-S. Y miembro inferior es M-M-I-I. ¿Ok? Aquí estamos para aprender. M-M-S-S. Ok. ¿Cómo se abrevia abdomen? Yo puse así, dice Tessy. Ah, Diana. Diana. La agarré, Diana. Democito fácil. Le falta. Muy bien. María. María, mira. Mira cómo lo escribieron abajo. Aquí estamos para aprender, corazón. A-B-D. ¿Sí? A-B-D. Muy bien, muchachos. ¿Cómo se abrevia mililitros? Ay, ay, aquí los agarro. ¿Cómo se abrevia mililitros? Me lo tienen que escribir correctamente. No. Yo sabía. No. Muy bien. Tessy. No. Tessy tampoco. No. Ay, muchachos. Ninguno. Ah. Muchachos. Muchachos. Ninguno. Muy bien. Lice, una M minúscula y una L mayúscula, mis corazones. Muchos escribieron M mayúscula, L mayúscula. O lo hicieron a la inversa. Coa. Muy bien. Muchachos. 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 Miren, cuando nosotros a veces estamos en esos exámenes parciales ya así de que, o sea, de que necesitamos 0,5 para que nos pasen. Y si nosotros le presentamos eso, profesora, M mayúscula con L mayúscula nos la va a tachar y nos faltó ese 0,5. Yo les digo por experiencia propia, mis niños. Sheila. Muy bien. M minúscula, L mayúscula. Siempre en los ejercicios. El juez vamos a tener una clase súper interesante. Ahorita se las voy a decir de qué es. Y les voy a escribir varias veces. M, L. ¿Ok? Mi corazón. Yo los mando a hacer. El del uniforme. Yo los mando a hacer. ¿Dónde compraste tu uniforme? Lo anotado. Muy bien, Cristal. Excelente. A ver, mis niños, sigamos aprendiendo. ¿Cómo se abrevia litros por minuto? Daniel, CT. Muy bien. ML. ML, Keila. Excelente. ¿Cómo se abrevia litros por minuto? ¿Litros por minuto o latidos por minuto? No, mi corazón, Cristal. Esa es que así no se utiliza ya. Ay, gracias, Danixa. No. Ay, muchachos. ¿Cómo se abrevia en litros por minuto? Yo los di en mis clases. Los doy en mis clases. En las clases de aquí del oxígeno. Yo les dije, litros por minuto, se abrevia. Lo voy a dejar a ver si lo hacen. No, mi corazón. Litros por minuto, se abrevia. Ustedes han pasado ninguno. Salven. Salven la clase. ¿Dónde está Diana? La que decía muy fácil. Dianita. No te veo, Dianita. Mi corazón es cristal. Con el corazón partido. Mi corazón. Litros por minuto se abrevia LPM. Litros por minuto. Litros por minuto. Que no se les olvide, mis corazones. Porque eso va a ser la clásica que ustedes siempre la van a ver. ¿Sí? ¿Sí? Yo dije, Diana, no lo vi. Perdón, no estuve en su clase. No importa, corazón. Aquí estamos para aprender. Muy bien. L-P-N no, mi amor. N no. M. M-Mamá. M-Mamá. Después de dos horitos. Ya. Muy bien. Bueno, Dianita, está bien. ¿Puedo buscarlo? No, Dianita, le creo. Ok, muchachos. Entonces, litros por minuto. L-P-M. Mililitros M minúscula L mayúscula. Que no se les olvide, muchachos. Ajá. ¿Cómo se escribe? Ah, no sé. Ajá. ¿Cómo se escribe? Este. ¿Cómo se abrevia hora? ¿Cómo se abrevia hora? De nada, Wilfredo. ¿Cómo se abrevia hora? H. Excelente. Solo la H, mis corazones. Solo la H. Yo siempre colocaba HR. Siempre. Siempre. Pero yo me la paso actualizando. Y resulta que ahora es H. Entonces, si dicen H, H es. Ok, muy bien, muchachos. Enfermedad de transmisión sexual. ETS. 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 Y no, mi corazón. Y era anteriormente porque decía infección de transmisión sexual. Pero la OMS ya quitó la I. Ahora es E. Enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo me gradué era ITS. De hecho, cuando nosotros hacíamos las carteleras informativas para todos los pacientitos era ITS. Nunca se me olvida porque la mejor etapa es cuando uno estudia. Pero ahora es ETS. Ok. Ay, gracias. X. No sé quién es X que dice, estuve viendo tu video y me encantaron. Gracias. Muy bien. Muchachos, ¿cómo se abrevia Hemuglocotex? Hemuglocotex. Vas a ver así abreviado. Hemuglocotex. Así, solamente la abreviación y tienes que ir a hacerlo. Hemuglocotex. Hemuglocotex. Se abrevia. Voy a llorar. Se abrevia HGT. Hemuglocotex. Y siempre lo, no sé, no sé, no importa, aquí estamos para aprender. Ok, ¿cómo se abrevia Ampolla? Lo voy a poner la más fácil porque ustedes la van a ver a diario. Ampolla. Dice Danielito, yo lo dije, no lo vi. Ampolla. Ah, eso sí lo saben. Ajá, ¿cómo se abrevia Tableta? Ampolla. A-M-P. Excelente. A-M-P. Magdalena. A-M-P. Tableta. Tableta. Tableta, Leo. Excelente. T-A-B. T-A-B. No, T-B-T, no. No, T-B-T, no. Pasado mañana es T-B-T. Tableta. Muy bien. T-A-B. Muy bien. Este, cápsula. Cápsula. Mire, yo lo iba a hacer más poquito, ahora les voy a meter. Muy bien. Muy bien. Ajá. Kilogramo. ¿Y qué, qué cápsula? C-A-M-P. ¿Dónde está para quemarlo? Kilogramo. K-G. Belkis. 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 Excelente. Guara. Excelente. Esteban. Lilian. El del signo de interrogación. Excelente. Muy bien. Kilogramo. K-G. Muy bien. Si yo digo que el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y periodo, persona, ¿cómo se abrevia eso? Lo de... Ay, no, si lo supieron. John. Ah, pero es que John. Ajá. Carolina. Ah, no, muy bien. Excelente. Excelente. A ver, la última, la última, la última. Y si digo urpa, ¿qué es urpa? Urpa. Urpa. Alessandra dice... Alessandra ya se dice vivo. Está bien. Urpa, ¿qué significa urpa? Unidad de recuperación por anestesia. 20 puntos. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se hacen los aplausos aquí? No sé. Yo los aplaudo, muchachos. Muy bien. Pasemos ahora para el balance hídrico. ¿Sí? Facilito. Póngale cero, maestro. A ver, mi niño. Aquí estamos para aprender. Aquí estamos para aprender. Y si gastamos tanto tiempo a veces viendo cosas que no nos interesa mucho, pero nos entretiene. Ahora aquí, ¿qué más aquí qué? Que es para toda la vida, lo que estamos en esto, en este, en este mundo de la salud. A ver, mis niños, ¿qué es el balance hídrico? El balance hídrico. La clase quedó espectacular. Sumamente, de verdad. Yo amé. Bueno, es que digo porque yo amo las clases. Cuando yo digo que yo amo las clases, es porque yo sufrí mucho con esos temas. Porque no lo explicaba muy mal. Ajá. Él dice, el balance de agua, del cuerpo que ingresa. Ajá. Por ahí va. Un cálculo de ingresos y egresos. Muy bien. El total de perdidos. Muy bien, dije. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ustedes tienen el concepto, ¿sí? Es eso, muchachos. Es la cuantificación y el registro de los ingresos y egresos que ingresan a nuestro cuerpecito. ¿Sí? Es... Le falta solamente eso. Es la cuantificación y registro. Cuantifico porque cuento y debo registrar, ¿ok? Pero muy bien, la tienen clara. Ajá. Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos del balance hídrico, vamos a cuantificar las pérdidas sensibles y las insensibles. ¿Cuáles son las pérdidas sensibles? Excelente. Ingreso y egreso de todo lo que se debe registrar. Muy bien, las pérdidas sensibles puede ser la orina, puede ser el agua. Las sensibles, Carolinita, ahí no, mi amor. Mire, las pérdidas sensibles son aquellas que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, la orina, el vómito. Muy bien. Yo lo puedo cuantificar porque lo estoy viendo, ¿sí? Y las pérdidas insensibles son las que yo no puedo cuantificar, como el sudor, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esas pérdidas insensibles son las que tienen las fórmulas. Fórmulas que yo les expliqué una a una para nosotros poder saber de dónde es que sale este número. Y aparte, en la lámina, cuando se la expliqué abajo, la mayoría de las instituciones de salud tienen formatos diferentes. Incluso en un mismo país, en diferentes estados, hay formatos diferentes. Si no la tiene ahí, usted simplemente la va a copiar. ¿Ok? Pero de eso se trata, de que las pérdidas sensibles son las que yo puedo cuantificar. Como la orina, como el vómito. ¿Sí? Por ejemplo, un dren que el pacientito está eliminando. Eso, una zona nasogástrica. En la bolsita colectora yo la puedo cuantificar. Y las insensibles son las que yo no puedo cuantificar. Como por ejemplo, el sudor. Pero para eso existen las fórmulas. ¿Ok? Que no se los olvide, mis niños. Muy bien. A ver, por ahí. Ajá. Bueno, las formulitas no se las voy a dar. Ajá, muchachos. Esto es importante. Cuando el paciente está ingiriendo. ¿Sí? Por ejemplo, usted le llevó la sopita al paciente. Pero yo tengo que tener el control de todo. La mayoría de los tuppers, de las tacitas, en los hospitales, por debajo me dice el número de onzas que tiene. Pero si no tiene, pues yo tengo que medirlo en onzas. ¿Sí? Por ejemplo, la tacita es de tres onzas. Tres onzas. Pregunto, ¿cuánto ml equivale cada onza? Una onza. Una onza, ¿cuántos ml son? Una onza, ¿cuántos ml son? Treinta, Ángel, Isidro. Excelente. Treinta. Uno, Lice, no, mi corazón. Son treinta. 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 Veinte, no, mi corazón. Treinta. Una onza son treinta ml. Yo hice la demostración, incluso con la jeringa. Yo la hice. Entonces, no se lo olviden, mis niños. Por ejemplo, si el tap... No, Karina. Escúchame. Si el tupper, donde la señora está comiendo la sopita, dice abajo, tres onzas, automático. Si una es treinta, tres onzas es noventa. Si el vasito, donde ella me pidió un té, porque ya el doctor autorizó que la señora puede con vía oral. Sí puede empezar, este, con, sin tolerancia oral. Puede empezar. Y resulta que el vasito abajo dice dos onzas. Los vasitos son de plástico, los vasitos de helado. Ok, los vasitos abajo dice dos onzas. Entonces, si yo miro, ah, dos onzas serían sesenta ml. Muy bien lo que escribí a los noventa cuando pregunté tres. Ah, ya entendí. Excelente, mis niños. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, pasemos a... Cuidados del recién nacido. Y ya vamos a terminar. Cuidados del recién nacido. Esta clase fue espectacular, pero Ticto no me la dejó. ¿Se acuerdan que me sacó? Pero como soy más fuerte que el odio, yo la subí a YouTube. A ver, mis niños. ¿A qué se le llama el recién nacido? ¿A qué se le llama? El que tiene seis meses, dos meses. ¿A qué se le llama? Dianita. Sí, Dianita, vamos a terminar la clase de recién nacidos. ¿A qué se le llama el recién nacido, mis niños? ¿A qué? Antes de los veintiocho días, del uno a veintinueve días. Muy bien. Bien, excelente. Las primeras cuatro semanas de nacimiento. Veinte puntos. Muy bien. Cuando yo digo que hay una valoración, ¿sí? Fija, para nosotros evaluar al bebé que se llama APGAR. A-P-G-A-R. ¿Qué significa la A? Venga para acá, Dianita. Ahorita va a entrar a la clase. APGAR. Muy bien. Me están escribiendo. Apariencia. ¿Qué significa la P? ¿Qué significa la P? La P. Pulso. Excelente. ¿Qué significa la G de gato? Pulso. Peso no, corazón. Pulso. Peso no. Marjorie. Peso no. Peso va en la somnometría. Ajá. Gestos. Muy bien. ¿Qué significa la otra A? La otra A. Tranquila, mi corazón. Es que una vez se le olvida, se enreda, como que, ay, gestos. No. La otra A significa actividad. Excelente. ¿Y qué significa la R? La R. Respiración. Excelente. Entonces, cuando decimos apariencia, es el color de la piel del bebé, ¿sí? Y él va a tener su clasificación, que va a ser cero, uno y dos. Si el bebecito está cianótico, va a ser cero. Si el bebecito está más o menos rosadito, pero tiene su manita un poquito moradita, va a ser uno. Ahora, si el bebé está completamente rosado, ahí va a ser dos. Es facilito, muchachos. Los que van a ir para materno infantil, esta clase le va a servir. Igual en mi canal de YouTube está la clase completica. Si hablamos de pulso, recordemos que las pulsaciones normales en un recién nacido son entre 140 y 160 pulsaciones por minuto. Quiere decir que, por ejemplo, el bebé nació y tiene un pulso menos de 50, por supuesto que va a ser cero. Si el niño tiene, perdón, si el bebé tiene menos de 100, tiene 105, 110, va a ser uno. Pero si él tiene más de 140 latidos, va a ser dos. Seguimos con los gestos. ¿Cuáles son los gestos? Las muecas que el bebé hace. La irritabilidad. ¿Por qué? Porque él se está adaptando a esa vida extrauterina. Él estaba tan cómodo ahí, guardadito ahí, bien tibiecito. Y ahí no, ahí todo ya le empieza a fastidiar. Ese es esto. Esa mueca, dos puntos. Seguimos con la respiración. La respiración es normal en los recién nacidos. Es de 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, ya saben, si el bebé está respirando mucho menos, va a ser uno. Y si no respira, pues va a ser cero. Ok, a ver muchachos, cuando yo digo que vamos a hacer la parte de somnometría o antrométrica, ¿qué significa? Que vamos a hacer qué? Somnometría o antrométrica. Talla y peso, excelente. Medidas, medirlo, excelente. 20 puntos, muy bien. Excelente, excelente la medición. Ajá. Antro que significa hombre, perdón, cuerpo. Antro significa cuerpo y métrica que significa medida. Es como decir las medidas del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a medirla. Vamos a medir, a ver. A ver, mis niños. Si yo digo que voy a medir la cabecita del bebé, ¿sí? Recordemos que esto es, aquí está. Tenemos la parte frontal, la parte occipital y la parte parietal. Si yo voy a medir la cabecita del bebé, ¿cómo lo voy a hacer? Desde la parte parietal, el perímetro cefálico, excelente. Lo paso por la parte occipital. Ay, se me enrió el dedo. Todo en vivo. Todo está en vivo, muchachos. Aquí en la parte parietal, lo paso por la parte occipital, mis niños. No lo van a pasar por aquí, ni lo van a pasar por aquí. Justo así por detrás, por la parte occipital y lo voy a medir. Las medidas normales en el perímetro cefálico son entre 32 y 36 centímetros. Ok, si yo le voy a medir el perímetro toráxico, ¿cómo lo voy a medir? Por supuesto, por su espaldita, pero me guío por sus tetillitas. ¿Por qué? Porque no es ni debajo de las tetillitas, ni encima, por encima. Si no, justo paso encima de los, como de los botoncitos. Perdón, voy haciendo ya. De aquí. Una tortura padianita. Aquí, muchachos. Encima, encima de sus tetillitas, encima de los botoncitos, por ahí voy a pasar. Por arriba, ¿no? Y por abajo, ¿no? No nos engañemos. Porque eso es súper, súper importante para el pediatra poder sacar, tú sabes, ¿no? El análisis y el diagnóstico y todo lo que tiene que escribir en la historia clínica del bebé. Ok, ahí. Y los valores normales van a estar entre 31 y 35 centímetros. Ahora, si voy a medir la partecita abdominal, va a ser justo por encima del ombliguito. Y los valores normales están entre 28 y 34 centímetros. Ok. Eso en cuanto a la somnometría. A ver, muchachos. Cuando nosotros nos toca recibir un bebé que nos dice que va a llegar una cesárea de emergencia, o un parto de emergencia, o lo que sea, nosotros tenemos que correr a listar nuestra cunita. Escríbeme en ustedes qué tanto voy a meter en la cunita. A ver, ¿qué tanto voy a colocar en la cunita? Más o menos como en el orden que usted dice, bueno, creo que primero lo tengo que... ¿Qué tanto vamos a meter en la cunita, muchachos? Los leo. Para el que no sabe, aprenda. Una perilla, excelente. La de aspiración. La temperatura, muy bien. Primero es la aspiración. La temperatura puede ser después. El termómetro, la vitamina K, la sondita, la manta. ¿Qué más, muchachos? La colchita térmica, la vitamina K. Y la vitamina K va con la jeringa de tuberculina. La cinta métrica, muy bien. La sondita, muy bien. Pañal, aspirador, excelente. ¿Faltan cositas? Ajá. ¿Qué le voy a colocar yo para que no agarre infección a los ojitos? La ropita, el clam. Ajá. ¿Qué voy a colocar? Las gotas para los ojos. Talco no, mi corazón. Talco no. Ajá. El clancito para clampar las gotitas. Muy bien, muchachos. Ustedes están más claros que el agua. Excelente. Campo el ombliguito, ¿verdad? ¿A cuántos centímetros de la pancita de la bebé? ¿A cuántos centímetros voy a acamplar el ombliguito? ¿A cuántos centímetros? El termómetro, muy bien. Mire, a tres, a dos, no. Dos y tres, cuatro centímetros, Mari. Excelente. Mire, muchachos, desde la pancita, cuatro centímetros, campo, ¿sí? Póngale que, bueno, el doctor dijo tres, excelente, pero dos no. De aquí, entre tres y cuatro centímetros. Lo que está escrito es cuatro. Claro, muchos, muchos hacen tres y, como yo les he dicho, nos adaptamos. Ajá. Un dato importante, mis niños. Cuando yo voy a medir al paciente, al bebé, se los cuento. Cuando yo me gradué, siempre digo cuando yo me gradué, pero es que como todo evoluciona, cuando yo me gradué lo medían así, así, ¡cuá! Así lo medían. Ahora no, que está prohibido, que no sé qué más, que los niños de cristal. Si su pediatra lo va a medir así, el que tiene ahí, hágalo. Siempre les he dicho, no vamos a discutir con nuestros profesionales. Ellos saben cómo lo hacen y no pasa nada. Yo creo que a mí me midieron así y soy muy inteligente. Muchachos, ¿cómo lo medimos hoy en día? Está la fontanela superior y está la posterior. De aquí, nosotros vamos a pegar nuestra cinta métrica, así para que ustedes me vean. Así, muchachos, pegaditos, 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 y hacemos un corte aquí. Pegaditos, 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 y hacemos un corte aquí. Pegaditos hasta la rodillita, pegaditos hasta el taloncito. Así es como se mide ahora. Entonces, nada, eso, para que sepan. Ajá, a ver, ¿qué otra pregunta? Muy bien, importantísimo, lo de la vitamina K. ¿Cuánto voy a administrar de manera intramuscular con esta jeringa en el tercio de la piernita? La rodillita, la caderita, en el tercio intramuscular. ¿Cuánto voy a administrar de vitamina K? John dice 0,5 y Tessy dice 1. Muy bien los dos. ¿Por qué? Si el bebé pesa menos de 2 kilos y medio, de 2 kilos 500, es 0,5. Si el bebé pesa más de 2 kilitos, es 1 ml. La ampollita de vitamina K trae 1 ml. Entonces, nada, eso para que les quede, muchachos. A ver, cuando yo corto el ombliguito, ¿de qué me tengo que asegurar? Que tenga que... El ombliguito. A lo mejor alguno nos contesta, pero aquí estamos para aprender. El ombliguito. Cuando yo corto el ombliguito, ajá, el clam, mi amor. Pero, ¿qué hay en el ombliguito? ¿Cuántas arterias y cuántas venas? Dos arterias. Excelente. Dos arterias. Muy bien. Dos arterias, una vena, dice Dani. Excelente. A ver, mis niños. Y para cerrar ya... Ay, no, les voy a enseñar. Ajá. A ver, muchachos. ¿Dónde le tomamos las huellitas dactilares al bebé? ¿Fuera de la sala de partos? ¿O en la sala de partos? ¿Dónde le tomamos las huellitas dactilares? ¿En la sala de partos o en la sala? Muy bien, John, dentro de la sala. Excelente, muchachos. Yo una vez fui para una parte y es que, o sea, cuando nosotros somos instrumentistas, no sé, tenemos una capacidad, creo que nos la da Dios, ¿no? Que estamos pendientes de oro, de todo, de la oro, la aspiración, una cosa, todo, todo. Y yo voy y yo veo que el bebé se lo están llevando sin tomarle las huellas. La instrumentista es una de las encargadas de la sala, junto con el anestesiólogo. Y yo, ¿puedo no llevar el bebé? No, que en la habitación. No, se regresan. Se toman ahí. Imagínense ustedes en un momento, cuando entran esas mafias, incluso que hay profesionales de la salud que se prestan para eso, para eso, por una cantidad de plata, y el bebé está planeado para robarlo. Bueno, ¿cómo vamos a confirmar una vez que pase el milagro de que la policía haga su trabajo y se consiga? Entonces, no se puede sacar al bebé de la sala de parto, sí, sus huellitas dactilares. Nunca. De donde yo vengo de Venezuela, se le toman en las manitas, una manita y un piecito. Aquí se le toman del piecito. Como sea, nos adaptamos a donde estemos. Pero es importante de que salga de la sala con su huellita, no después. Como ustedes pueden ver, sí, es verdad. Sí, muchachos, es verdad. Tenemos que cuidarnos, porque cuando hay un caso así, acuérdense que ahí va a ir para el tribunal hasta la que estaba limpiando. La señora de limpieza, esa gente que vale oro, que siempre nos limpia todo, eso también va a ir a declarar. Entonces, muchachos, como pueden ver, esta es la manillita de Dianita, no se la he quitado. Es esta misma. Y nosotros siempre se la vamos a colocar, ¿ok? Es la manillita de identificación, sobre todo cuando hay niños, esos padres que ponen esos nombres de moda. Imagínense, hace como 3, 4, 5 años que tuve el nombre de Sofía. Sofía, entonces todas las niñas se llamaban Sofía. Sofía Valeria, Sofía Estefanía, Sofía Valentina, todas. Entonces, bueno, esto en el retén, en la niña de recién nacido, es lo que va a hacer que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Identificar cada uno de los niños. Entonces, nada, para finalizar, lo felicito, sacaron 19.5. Algunos 19, se asustaron, dijeron, no hay 20. No, 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 muchachos, lo felicito porque estuvieron muy bien. Pero quería enseñarles a hacer esto. Esto es una manillita. Hay gente que critica y no me interesa. No me interesa porque no en todas partes van a tener ustedes 18. Marita, no se preocupe. ¿Cómo que rasparon? No, Marjorie, no, 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 salieron muy bien hasta en oxígeno. Esto ni siquiera me dejan preguntar. Muchachos, miren, hay muchísimas instituciones de salud que son muy pobres, recontra pobres, y entonces trabajan con lo que haya, ¿sí? Y todo esto lo inventamos, ¿quién? Enfermería. Esto lo inventa enfermería. Entonces, les voy a enseñar. ¿Quieres que les enseñe a hacer esta manillita? O sí saben. Esa manillita solo la colocamos en el apellido de los padres. Ah, ok. No, aquí se le coloca el nombre del recién nacido. Enfermería es arte. Eso es correcto. Entonces, sí, enseña y dice, miren, muchachos, esta manillita la van a conseguir en algunas instituciones de salud y no estamos para burlarnos, sino para aprender. En muchísimas la vamos a conseguir. Y en otras instituciones hermosas, por supuesto, está la rosada que es de bebé, el azul que es de niña, perdón, la rosada de niña, el azul de niño, y todo lo demás. Pero cuando no tenemos, nosotros resolvemos. ¿Y cómo la vamos a hacer? Miren. Miren esta belleza. Ok, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a agarrar un poquito de adhesivo esparadrapo. Y lo vamos a pegar así. La punta con punta. Y de así nos vamos viniendo, ¿ya? Muy bien. Ahí la tenemos, ¿verdad? Aquí quedó chuequita, cortamos este pedacito. En vivo pasa de todo. Ajá, listo. Entonces, aquí ya la tengo pegadita. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer... Ah, nosotras también con el adhesivo, sí, mi corazón. Voy a hacer un ojal, un ojito. Aquí. Así, chiquito. ¿Ya? Aquí hay un ojal. Mírenlo, muchachos. Me gusta porque en algunas instituciones de salud le colocan dos manillitas a los bebés. Una en la manita y una en el piecito. Y aquí... Todo lo resolvemos con el adhesivo todito. Y aquí lo corto por mitad. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este lo metemos por aquí. Así. Así. Y de aquí lo amarramos. Así. Duro. Y le hacemos otro para que no se nos suelte porque ajá, imagínense que hayan dos con los mismos nombres y mismos apellidos. Qué desgracia. Miren. Duro. Duro, muchachos. Y esa va a ser la manillita de manualidades con rosa. ¡Gracias!